hola hola gente cómo están cómo estás bienvenido esta es la segunda parte de este vídeo en el cual estoy hablando de cómo será el año 2021 desde la numerología desde el tarot si has visto el primer vídeo la primera parte de esta lectura y de esta información numerológica te invito a ver aquí la continuación se había cortado el vídeo había avisado que iba a haber seguramente segunda parte el vídeo por una cuestión de espacio de memoria se iba a cortar naturalmente se cortó cuando estaba hablando de febrero cuando estábamos dando el consejo angelical para el mes de enero estamos ya bueno te invito de todas formas para no perder tiempo a ver a buscar aquí abajo el vídeo la primera parte si te la perdiste y verla agradecerte si sos agradecerle a todas las personas que son parte de este canal a los suscriptores y si sos nuevo y estás descubriendo por primera vez numerología y tarot a 33 te invito desde ya a suscribirte abajo a activar la campana para recibir las notificaciones de los futuros vídeos a dejar tus likes a compartir etcétera no bueno no perdo más tiempo aquí vemos año 2021 cómo será levanto la pizarra y aquí están las cartas dispuestas tal cual habían quedado estaba hablando y había hablado del año de febrero si has visto la primera parte te invito a verla si todavía no lo hiciste cuando estaba hablando del consejo para enero y puedo empezar de allí ya que estamos el consejo angelical para enero apareció esta carta de este hermoso oráculo que dice escucha tu intuición creo que en parte eso es un poco lo que lo que hablaba este comienzo de año en el cual se mezclaba un poco la necesidad de encontrar y recomponer el equilibrio en nuestra vida y cuestiones de trabajo judiciales que pueden ser importante en este mes pero sobre todo esa necesidad de tener un año exitoso ese gran deseo de éxito mezclado con esa con esas limitaciones autoimpuestas a nivel mental ese cansancio físico emocional que hace todo que empecemos un año ya sintiéndonos cansado a pesar de que es el comienzo por todo lo que venimos soportando de 2020 como sociedad como humanidad entonces allí a pesar de todas esas cuestiones que estaban en nuestra mente que aquí a ver si si las puedo mostrar voy a tener que correr nomás la pizarra para poder llevar la carta hacia todos ustedes esta carta que representa un poco no los fantasmas las cuestiones que hay a nivel mental y nuestro cansancio quizás nuestra mente en este momento no es nuestra mejor aliada por eso nada mejor que este consejo escuchar a nuestra intuición escuchar nuestra intuición sobre qué hacer qué no hacer cuando tenemos dudas y no sabemos cuál es la verdad si no dicen la verdad si nos mienten la intuición allí tenemos la esperanza la esperanza que aparecía aquí con la estrella que va a marcar un poco estos sueños esta ilusión especialmente en el en el mes de febrero y que nos va a llevar un poco a ese deseo de contacto social la ilusión de finalmente poder tener mucho más abierta esa posibilidad y hacer libres de una vez por todas entrar en contacto con la energía de vida vamos a ver cuál es el consejo para febrero que está aquí a través de la carta de los ángeles y habla de la oportunidad es la oportunidad tienen la oportunidad no oportunidades en los ángeles creo que aquí está no febrero un mes clave un mes importantísimo un mes muy bueno para encontrarse para comunicarse este es un mes muy bueno para que los niños también aquellos que tienen familia puedan salir al aire libre seguramente va a ser van a tener esa posibilidad todavía al menos en argentina estos son los primeros meses en donde se han abierto a veces por ahí las puertas del turismo y de los viajes y todo eso no este es un año muy bueno para eso para hacer visitas para llevar a los hijos a que se recreen a que recuperen y se reconecten con su espíritu y con esa energía de vida tan hermosa que tienen los niños y que nosotros los grandes también nos conectemos con nuestra energía y podamos otra vez disfrutar desde el corazón disfrutar de nuestros cuerpos disfrutar al aire libre del sol de la naturaleza de las plantas de todo no eso es lo que parece mostrar un mes de oportunidades febrero no vamos a ver qué dice marzo ya terminando aquí en este en este comienzo segunda parte el primer trimestre seguramente este 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 vídeo tendrá y hablaremos aquí de los tres meses siguientes hasta hasta mitad de año y quedará ya para más adelante para la segunda parte o cerca de mitad de año hacer un nuevo vídeo y ver cómo se han ido dando las cosas a ver qué se nos quiere revelar aquí a todos nosotros que vemos este canal bueno marzo con la rueda de la fortuna acaban a ver cambios acaban a ver cambios naturales cosas que que finalmente ojalá sean cambios positivos la rueda de la fortuna generalmente cuando las cosas vienen mal habla de cambios de cambios positivos la rueda de la fortuna son cambios que se dan no por una por una acción deliberada del ser humano y del hombre sino cambios que se dan porque por una cuestión de decantación natural no esto de que hoy estamos arriba mañana estamos abajo hoy esto es así mañana cambia naturalmente y se da vuelta y gira porque la vida es como esto no es como una es como una rueda no que va girando va girando va girando y nos va poniendo ante distintas circunstancias esta carta se había caído recuerdo vamos a ver de qué nos está hablando esos cambios a qué se refieren fundamentalmente estos cambios no marzo va a ser un mes de grandes cambios y es el mes que siempre está ahí próximo al menos en este lugar en el hemisferio sur y en al menos yo de aquí en argentina siempre son es el mes donde comienzan las actividades el ciclo escolar donde comienza la vuelta a muchos trabajos quizás quizás esté hablando de eso porque no de la vuelta a a las clases a las clases de los niños más que había terminado febrero con con esta carta de libertad del 10 el arcano del sol que también habla mucho de los de los de los niños de los hijos vamos a ver bueno el 7 de espadas el 7 de espadas son cambios para encontrar nuevas formas pensamientos nuevas ideas nuevas maneras de estructurar y de diseñar nuestras vidas que esto vamos a ver si viene de parte de nosotros o viene naturalmente de una reacción ante los cambios que se nos presenten de saber cómo de tener que encontrar nuevas maneras o de las personas que manejan esto y que imponen las leyes no recordar que aquí la primera carta que apareció cuando pregunté es 2021 es el papa que representa las figuras de poder las instituciones a veces quizás que están un poco en lo oculto y que manejan un poco todas y toman las decisiones no y guían un poco las acciones del mundo nos guste o no nos guste aquí esto es volver a encontrar encontrar nuevas formas nuevos pensamientos nuevas maneras nuevas ideas de diseñar nuestra vida de pensar nuestra vida de pensarnos a nosotros mismos de pensar las cosas vamos a ver a qué más se refiere vamos a dar vuelta a todo bueno wow qué cartitas para marzo qué cartitas para marzo qué cartas para marzo tengo mucha intriga cuál es el consejo que van a dar los ángeles con respecto a esto que estoy viendo porque apareció una carta que no es nada linda que no es nada buena que es el tres de espada que habla un poco de mentiras de traiciones de dolores en el corazón un dolor mental un dolor emocional ilusiones rotas espero quizás que no sean las esperanzas estas de marzo y que los cambios no sean negativos yo siento que hay un poco de eso porque aquí me aparece nuevamente personas que por ahí están están terceros esta carta habla de terceros que pueden llegar a lastimar un poco nuestras ilusiones nuestras ideas porque aparece el 9 de espadas que es volver al encierro sentirnos encerrados pero aquí como la imagen yo siento veo este hombre con la puerta abierta pero nosotros creemos que estamos encerrados y que tenemos que estar encerrados y que seguiremos y que debemos seguir encerrados cuando la puerta está abierta y podemos salir y podemos ser libres sin embargo hay una lucha un remordimiento una sensación de enojo de frustración de revancha por no poder hacer lo que queremos quizás porque no nos dejen por ahí hacer todo lo que queremos o ojalá que esta rueda de la fortuna sea un cambio en esto que ya hemos que ya lo hemos atravesado veremos si es esto o si es una como una especie de vuelta en marzo como otra vez a los impedimentos las imposiciones de no poder salir no pero es un poco la lucha entre nuestro ego con nuestra sabiduría no con nuestro ego y nuestro espíritu que por un lado queremos hacer cosas y por otro lado tratamos de encontrar la luz y las respuestas y las acciones más sabias y más inteligentes para todos creo que un poco es eso lo que está mostrando aquí el 7 de espadas el 3 de espadas aquí veo cosas que vamos a sentir como un dolor como una traición quizás esto es esto es la rueda de la fortuna son cambios que por ahí sean un poco no del todo agradables ojalá que no ojalá que sea finalmente con esta carta darnos cuenta con estos cambios que ya finalmente podemos salir y crecer no sería tampoco nada raro que haya y como es no sería extraño que pudieran existir noticias y estadísticas y cosas de que la situación después de la de haberse activado el turismo y la actividad que haya vuelto a empeorar y que en otras partes del mundo sobre todo en europa y todo que haya bueno nuevas situaciones estoy muy intrigado por lo que dicen los ángeles como consejo a ver qué dicen aquí para el mes de marzo mejoría en la salud qué bueno esto qué bueno esto una mejoría en la salud qué carta más oportuna ya que anteriormente apareció la carta de la oportunidad mejoría en la salud bueno qué bueno qué bueno mejorar nuestra salud eso es lo que yo creo que va a venir y que esos cambios ojalá que sean esto no los positivos los cambios positivos y que sea una mejora para las personas de mayor edad las personas grandes que puedan finalmente puede estar hablando de esto esto de lo que puede estar hablando no encontrar también nuevas oportunidades nuevas maneras de diseñar la vida y las situaciones para que las personas grandes que están con un dolor en el corazón encerradas de hace todo 2020 que son las de mayor riesgo al menos lo que se les ha dicho finalmente puedan encontrar que esa que esa jaula en la que han estado se abran esas puertas y puedan salir ojalá se trate de eso también siento que eso puede ser algo importante ya que aquí se ha hablado de esto una mejoría en la salud puede ser un avance seguramente que habrá en marzo de mejoría de casos y de situaciones de personas que estaban con casos con estadísticas de enfermedad y con toda esa situación de hospitales y todo eso no bueno yo voy a limpiar aquí la mesa para que el vídeo no se haga extremadamente largo voy a mezclar y ya voy a preguntar para que se nos muestre ya la el segundo trimestre del año que sería abril mayo y junio ya si todo está bien y hay una reactivación en el en el movimiento y en la actividad ya sería al menos al menos para el para el hemisferio sur meses importantes de inicio de actividad en este en este año que transitamos vamos a ver que nos siguen diciendo las cartas limpio la mesa bueno coloco nuevamente el tarot vamos a preguntar por el segundo semestre vamos a preguntar por abril que se nos revele lo más importante que nos quieran mostrar que sucederá en abril de este 2021 vamos a ver que nos depara que nos puede deparar el mes de abril vamos a ver que hay para abril abril de 2021 señores abril de 2021 vamos a sacar precisamente unas tres cartas como vengo haciendo ahora vamos a preguntar por mayo vamos a ver que hay para el mes de mayo que hay para el mes de mayo se han dado vuelta dos cartas las voy a dejar aquí simplemente voy a cortar las voy a poner en la posición que han salido que se me han revelado voy a poner así las voy a dar vuelta para que no las veamos ya mismo voy a dejar aquí la tercera carta y finalmente preguntar por junio abril mayo junio el último mes de este primer semestre de 2021 vamos a ver junio vamos a ver junio se me ha mostrado se dio vuelta la carta del 2 de copas es la carta de la pareja de los novios del amor quizás junio pueda ser un mes muy bueno para eso ojalá que sí ojalá que sea mucho antes incluso aquí vamos a sacar tres cartas para el mes de junio voy a dejar de lado a ver que quedó de fondo otra vez el carro de la victoria señores el movimiento el carro el andar el moverse las reuniones sociales las reuniones de eventos eventos de todo tipo social musicales como este rockstar en la imagen la carta que salió que se cayó cuando pregunté al inicio en la primera parte de este video que te vuelvo a invitar a ver del 2021 que nos espera 2021 voy a preguntar por los arcanos con los arcanos mayores vamos a ver sacamos para abril vamos a preguntar por junio a ver qué nos quieren decir señores qué nos quieren decir las cartas vamos a ver si se repite alguno o no he vuelto a mezclar todo para darle la posibilidad de que quizás pueda haber cosas que se vayan repitiendo a lo largo del año que por ahí están representados en un mismo arcano y finalmente pido por junio junio mes 6 del 2021 veremos por junio bueno corto aquí y pregunto saco una carta de los consejos angelicales para cada mes y en base a lo que nos vayan diciendo así ya queda listo y preparado empezamos a leer la segunda el segundo trimestre del 2021 bueno como por arte de magia ya he sacado aquí las cartas con los consejos angelicales que voy agregando para cada mes de este segundo trimestre vamos a empezar con abril a ver qué nos dice abril qué nos dice abril a todos nosotros de este 2021 cuando muestro lo que quedó en el fondo cuando mezclé con la carta de los ángeles y el consejo quizás que puede servir para todos nosotros es pide ayuda a otros pide ayuda es importante que si necesitamos ayuda de cualquier índole de salud de emocional por qué no hasta económica lo que sea de trabajo lo que sea podemos apoyarnos unos con los otros ese es el consejo en general vamos a ver cuál es abril qué rige abril bueno fíjense la carta que aparece es una carta que a veces es poco entendida porque tiene infinidad de significados la carta del diablo la carta del diablo está hablando de muchos apegos está hablando de tentaciones de muchas cuestiones reprimidas que negamos pero sobre todo aquí creo que abril va a representar una necesidad de volver a aferrarnos a todo las cuestiones de la vida práctica cotidiana y material aquí se va aquí va a haber una lucha muy grande por cosas que no se han podido luchar en este año pasado por todo como se ha ido dando yo entiendo de muchas instituciones de lugares de gremios de todo por obtener desde muchos lugares su cuota lo que sienten que merecen entonces va a ser una situación también en la cual va a haber una lucha de poderes entre quienes van a querer imponer el poder entre quienes no van a querer dejarse dominar entre quienes van a ser ellos los que van a querer ejercer el dominio sobre los demás y los otros no van a querer y va a ser toda una cuestión así aquí va a haber con esta carta sin dudas una vuelta a todo aquello que hemos estado reprimiendo también como sociedad por los impedimentos que hemos tenido vamos a ver qué cartas aparecen con el tarot otra vez fíjense otra vez como anteriormente sigue la tónica de marzo para abril seguimos diagramando y buscando formas maneras estrategias ideas para diseñar una nueva forma de vida en la cual todo empieza a funcionar sin embargo veo también aquí mucha gente que va a cada uno va a haber gente que se va a querer cortar sola como decimos no querer imponer su autoridad su forma sus pensamientos sus ideas mucho pensamiento mucha obsesión va a haber aquí también se va a querer por otro lado y ojo porque con la carta del diablo que apareció como arcano mayor nos van a querer desfigurar la realidad contarnos otra realidad de la que verdaderamente es dibujarnos otra realidad y también veo mucha gente que va a volver y que va a comenzar a utilizar muchos dotes y dones que tenían escondidos y que por ahí son terapéuticos sanadores desde el hecho de escribir desde el hecho de dibujar pintar hacer mandalas lo que sea que nos conecte con una forma de irnos sanando y tranquilizándonos ante cosas que por ahí quisiéramos que rápidamente se solucionen y que por ahí lleva todo su proceso otra vez se repiten las mismas cartas anteriormente formas se van a buscar formas estrategias de establecer ya un contacto social mucho más la sota de bastos formas de expresar eso siento expresar nuestro entusiasmo nuestras ganas de vivir de conectarnos de tener contacto con los demás de las personas volver a encontrarse con sus parejas con su gente con bueno con volver a tener una vida social activa una vida afectiva una vida amorosa en todo sentido ¿no? se nos va a ofrecer formas distintas quizás de vida va a haber como un continuo intercambio y muchos diálogos para llegar a acuerdos ese diálogo para llegar a acuerdos va a ser fundamentalmente el mes de abril pero otra vez van a estar nuevamente aquí y seguirán esos fantasmas dando vuelta en nuestra cabeza esas limitaciones que nos que no hace falta que nos impongan de afuera sino que nosotros mismos nos autoimponemos sentirnos aferrados atados amarrados ¿no? de no poder salir de un lugar va a haber esa y eso creo que nos va a traer grandes dolores de cabezas de no poder hacer las cosas quizás de la manera en que nosotros quisiéramos ya olvidándonos un poco de todo ¿no? de todas las cuestiones va a haber mucho sometimiento y dominio en abril en el mes de abril y esto puede venir también de las grandes esferas de poder de las grandes instituciones que manejan los rumbos del mundo y puede ser una cuestión obviamente para querer todavía tener controlada a muchas personas siguiendo las reglas como ellos las imponen y quieren que se cumplan y creo que aquí esto es lo que el diablo nos está mostrando ¿no? vamos a ver el consejo angelical para pasar de una cuestión de la carta de la pasión tomar acción es el consejo de los ángeles recuerden esto recuerden esto si les sirven si ustedes creen take action tomar acción es el consejo angelical para el mes de abril ponerse en movimiento dejar atrás esos miedos dejar atrás toda esa manipulación que el diablo viene a mostrarnos que se nos puede querer seguir infringiendo y esa represión que tenemos ya en nosotros mismos por haber estado viviendo de una manera en la cual nos hemos autorreprimido o autoimpuesto en muchas cuestiones es tomar acción es no quedarnos quietos es movernos hacer las cosas arrancar el 2021 no perder otro año más ¿no? espero que esto no haya problemas con que suceda de esta manera al menos el consejo angelical take action toma acción no te quedes anda camina esto es como este ángel montado esta especie de unicornio este unicornio este hermoso unicornio ¿no? qué belleza esta imagen que aquí quizás no hay toda la luz necesaria como para verla en su magnitud vamos a ver ya cómo sigue mayo que es el mes 5 que yo dije que numerológicamente podía representar precisamente ya la activación más fuerte ya nuestro acercamiento a la libertad en todo el sentido y aparece la fuerza qué buen arcano y lo que acabo de decir la fuerza tomar el león por nuestras manos ¿no? es en algún punto tomar coraje conectarnos con nuestra fuerza personal con nuestro llamado interno con nuestra fuerza interna con nuestro llamado a ser a hacer a sentir que podemos y que depende de nosotros hacernos fuerte y arrancar y empezar a construir en esta vida con inteligencia dominando nuestros impulsos no haciendo todo así como se nos diera la gana pero sí actuando y activando a ver qué nos dice el tarot para el mes de mayo la carta de la templanza qué lindo los ángeles aquí se empieza a manifestar va a llegar ayuda va a llegar comunicación aquí empieza la sanación fuertemente en mayo tal cual como yo lo había visto numerológicamente se manifiesta aquí ¿no? la sanación la comunicación el equilibrar el encontrar la forma el arte de vivir el nuevo arte el fino arte de vivir nuestra vida y en este mundo de la manera en que podemos y que mejor nos conviene para estar sanos para estar equilibrados vamos a recibir después de esa muerte de esa gran transformación de ese gran dolor que ha representado todo lo que nos ha sucedido aparece la carta de la templanza como ese ángel que viene a darnos sanación va a llegar mucha ayuda va a haber mucha luz los seres de luz van a estar más activos que nunca en esta época del año para traernos esos grandes cambios y esa sanación vamos a ver si se confirma con las cartas que salen al lado fíjense el 6 de espadas estas se habían caído yo creo que hasta los seres luminosos aquí los ángeles lo han tirado para que lo veamos aquí ya comienza fíjense que bárbaro comienzan los cambios empezamos a buscar información para movernos para viajar para cambiar de lugar mayo es la antesala a las vacaciones de invierno creo que aquí ojalá se de esto va a haber mucha planificación para movernos para disfrutar si no se puede al menos con toda la fuerza las vacaciones de verano aquí va a haber movimientos grandes para disfrutar estos meses de mitad de año de 2021 mucha gente mucha demanda aquí yo siento demanda en hoteles en lugares turísticos viajes muchísimos viajes siento fuertemente que aquí ya comienza a mejorar en gran medida la cosa hacia el mes de mayo ya tremendamente seguramente por noticias que lleguen de una mejoría enorme en la situación en general de cómo están las cosas y cómo está esto del famoso virus y toda esta cuestión que se empiecen a abrir los caminos y todo empiece a mejorar pero ya drásticamente fíjense el 10 de espadas el doctor el médico la acupuntura el final del sufrimiento se termina aquí estoy realmente sorprendido como todos ustedes por lo que he dicho hasta desde la numerología y que las cartas me lo estén ratificando que me lo estén ratificando a través de las cartas el 10 de espadas hermoso la acupuntura volvemos a va a haber muchas soluciones también a recuperar nuestra salud desde un costado holístico de entender todo esto pero también el 10 de espadas habla de hacer lo que tenemos que hacer y de encontrar muchas soluciones a nivel de salud en todo aspecto para el mes de mayo mayo es el mes de este 2021 del gran cambio vamos a ver que dicen los ángeles mantente positivo remain positive positive no sé cómo se pronuncia realmente mantente positivo aquí el consejo angelical para mayo es mantenernos en positivo que bueno porque aquí las cosas comienzan ya a sanar o mejor dicho seguimos sanando si es que hemos seguido los consejos y hemos estado accionando y no nos hemos quedado a perder otro año más de nuestras vidas en este 2021 vamos ya finalizando entrando hacia el mes ya de junio hacia el mes 6 el mes 6 con lo que representa ese mes y dejando ya para un próximo video los invito nuevamente aquí abajo a suscribirse dejar sus likes si quieren sus comentarios qué les parece para que reciban las notificaciones de los futuros videos porque voy a grabar la segunda parte en realidad sería ya la tercera y cuarta parte quizás hablando de los trimestres pero ya llegando más a mitad de año si Dios quiere y estoy bien y todos estamos bien y este canal sigue adelante como creo que ojalá transmitiendo cosas muy buenas vamos a ver ya sin más preámbulos junio qué nos muestra junio junio nos muestra la carta del colgado la carta del colgado la podemos entender de dos maneras por un lado es una carta que habla de sacrificio que muchas veces hablas de detención pero también es una carta que señala una nueva forma de vida una nueva realidad ver la vida desde otro lugar ver desde otro ángulo la vida ver la realidad de otra manera comprender también habla esta carta ver en lo desconocido descubrir cosas que han estado para nosotros que han sido desconocidas hasta el momento aquí se van a revelar muchas cosas con esta carta se van a revelar muchas cosas hay personas que van a tener la quietud la tranquilidad la inteligencia y la visión de ver qué ha estado pasando y qué está pasando o qué está pasando en el año en esta instancia de mitad de año espero que represente eso vamos a ver si nos corrobora aquí que de hecho es lo más probable con la carta del colgado qué nos dice qué nos muestra aquí va a haber también un gran contacto y fuertemente con la espiritualidad una predisposición a un gran crecimiento ya definitivo de haber entendido y aprendido muchas cosas de esto que hemos vivido que por más que sea una cuestión a veces cruel de altas esferas o de la situación misma de la realidad que nos ha dado la vida creo que ¡Ehm! ¡Ehm!